Listo, entonces, vamos a resolver este, ¿listo? Muchachos, atención. Yo sé que la novela de ayer está interesante, pero necesito su atención. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Ya? Muchachos, fíjame. Gracias. Entonces, vamos a hacer la primera expansión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría 2 veces de qué? Esto mismo, pero evaluado en n medios. ¿Cómo nos quedaría? 2T de n sobre 2 a la 2 más 1, es este solo pedazo. ¿Y qué nos falta? Es más 1. Muchachos, ¿este pedazo de aquí qué es? 2 de tn medios, ¿estamos de acuerdo? Vamos a reemplazar este tn medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nos queda solo este tn medios? ¿Qué nos quedaría? ¿Dos veces qué? ¿T de qué? ¿Sobre 2? Tn medios sobre 2. ¿Sobre 2 quedaría 2 a la 2? Más 1. Más 1. Este pedacito de aquí es tn medios. ¿Ya? ¿Cómo nos queda acá? 2 a la 2, tn sobre 2 a la 2. Más 2, más 1. ¿Cómo nos quedaría? ¿Pero me lo hizo ahí? ¿O pediciario? Solo multipliqué por 2. Ah, ok, ok. Listo. ¿Ahorita qué reemplazo? Entonces vamos de nuevo. Tn es igual a... 2 a la 2, que multiplica a quién? A tn sobre 2 a la 2. ¿Qué es esto mismo cambiando de aquí? A la 2 a la 3. Al cubo. Al cubo. Muy bien. ¿2 tn sobre 2? Al cubo. ¿Más quién? Más 1. Y me falta este pedazo de aquí. Más 2. Más 1. ¿Cómo puede poner más 3? No lo sumen porque después no van a encontrar el patrón. Ah, ok. Entonces tn es igual. O sea, no recomiendo hacer sumas porque no encuentran los patrones fácilmente. 2 a la 3, ¿más qué? Más 2 a la 2. Más 2 a la 1. Más 2. A la 0. ¿Vas a decir el paso ahí? ¿Lo entendieron? No. 2 a la 0. 2 a la 0. Sí. Es 1. 2 a la 0. Es 1. O sea, esto coincide. Mira, chan. Chan. Y chan. ¿Lo ven? Ah, ya. Sí. ¿Ya? Entonces ahorita la forma... Voy a pensar... Entonces ya no te viene. ¿Cómo? Sí, porque la verdad es que se está multiplicando. Entonces, muchachos... Oye, qué difícil la atención de esto. A ver, yo entiendo. O sea, yo no puedo cometer contra el celular. No, estamos tratando de entender. No, no sé. Yo no estoy en un lado donde se preocupe. O sea, yo ya se teme contra el celular, contra el... Entonces, yo no puedo. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Ahorita viene el chiste. La abstracción matemática. ¿Sí? Usted piensa... Usted piensa... Bueno, cuando yo ya espanto esto muchas, 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 muchas veces... ¿Cómo llega? Entonces sería... Empezamos una expansión y... Por allá, lejitos. A la 2 a la i. 2 a la i. T de n... N a la 2 a la i. 2 a la i. Más... Más 2 a la i menos 1. Más... 2 a la i. Menos 2. Más, 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 más. 2 a la 1 más 2. Ahora, si ya me imaginan, es una expansión. Muy por allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde paran las expansiones? Paran cuando n sobre 2 a la i es igual a quién? A 1. A 1. ¿Y cuánto vale i? ¿Cómo que 1? Un logaritmo de 2. Muchachos, ¿cómo van a dejar ya ahí? Con logaritmo. Con logaritmo. A 3 iniciales de 1, ¿cierto? En este... No. Esa de 0. Esa de 0. Entonces, ¿cómo queda? T de n es igual. Ay, bueno, ya como me va a tocar volver a copiar lo mismo. Yo ya extraería la sumatoria, pero solo por ustedes la voy a poner. Así. Miren que uno los considera. ¿Hay otros muchachos? No los coinciden. Logaritmo en base 2 de n. ¿Sí o no? Esto, esto... Perdón. Logaritmo en base 2 de n. Sería 2 elevado en base 2 de n. ¿Sí o para qué? Esto ya sería t de qué? Ya sería t de... 1. Como yo ya dije esto, t de 1. Esto, ¿qué sería? I a la menos 1. ¿Qué sería? Logaritmo en base 2 de n. Menos 1. Menos 1. Esto sería logaritmo en base 2 de n. Menos 2. ¿Sí o para mí? Sí. Simplemente reemplace el i por logaritmo en base 2 de n. ¿Vale? Luego el muchacho ya con una cara de angustia. ¿El de a cuánto? ¿Sí la cogiste o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Que sí. ¿Que sí? Ah, bueno. Que no era mi intención estresarlo. No se preocupan. A veces caemos una cara de estrés que me asustó. Entonces. Eh, muchachos. ¿No has caído que voy mirando así como que no había entendido? Vale, muchachos. Préstame la atención. Entonces. ¿Es claro el cambio que hice acá? El i lo cambié por logaritmo en base 2 de n. Eso fue todo lo que hice. Ahorita. ¿Qué voy a hacer? T de n. ¿Qué es igual? ¿Qué es 12 elevado al logaritmo en base 2 de n? Sería n elevado al logaritmo en base 2 de 2. ¿Qué es igual a 1? ¿Qué es igual a 1? ¿Puedo poner n por c acá? ¿Cómo? ¿Puedo poner n por c? Sí. ¿Por qué t de 1? T de 1 es t de 1 que es una constante. ¿Estamos ahí? ¿Puedo poner cero elevado? ¿Está bien? ¿Todo está bien? No. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? No, es una constante cualquiera. Diferente de 0. Más. ¿Cómo quedaría acá? ¿Sumatoria de qué? De igual a 0. ¿De igual a 0 hasta dónde? Logaritmo de sub 2 de n menos 1. Menos 1. ¿De 2 elevado? A la logaritmo de n. A la i. A la i. A la i. Es que este pedazo de acá es una sumatoria. Yo tengo acá los índices. 0, 1, 2, 3. Logaritmo de sub 2 de n menos 1. Logaritmo de sub 2 de n menos 1. Logaritmo de sub 2 de n menos 1. Esta sumatoria termina aquí. ¿Qué es lo que representa acá? ¿Listo? Listo. Bien. Presten atención para que vayan a recreo. Entonces, t. De c por n más. ¿Cómo solucionamos esta sumatoria? Profesor, lo entendí es c por n. C por n porque como esto es t de 1. Entonces, 2 a la logaritmo de sub 2 de n. Los intercambiamos. 2, perdón. En el logaritmo de sub 2. Base de 2 de 2. ¿Cuánto es logaritmo de sub 2 de 2? A 1. 1. A ti sale. ¿Y el c pues es t de 1 porque es una constante? El t de 1 siempre se puede poner como la constante de n. Sí, porque acá mira la condición. t de 1 igual a t de 1. Es una constante. Sí, lo ve. No, sería menos 1. Mira, determina. Pero que ahí siempre llegas al logaritmo en las situaciones. No siempre. Eso van a ver ahorita notas que no siempre. ¿Por acá? Muchachos. Por acá. ¿Tengo su atención? Listo. ¿Cómo se me queda esta sumatoria? Quedaría 2 elevado a la que? Logaritmo de sub 2 de n. Menos 1 dividido 2 menos 1. ¿Y esto qué me da? C por n más... ¿Cuánto en 2 al logaritmo de sub 2 de n? N elevado al logaritmo de sub 2 que es n. Menos 1. Y 2 dividido 1, pues 2 menos 1, pues es 1. Y me da eso. ¿C más n? C por n. B, C por n. Entonces quedaría C más 1 por n menos 1. Y esta es la solución general. ¿Listo? C más 1 porque se me forman la división. Pues factorizó C. C por n más n, C más 1 por n. ¿Dónde fue que sacó ahí? No puso en cuidado. No, muchachos, tienen la tensión muy bajita. ¿Dónde sacó ahí? Ah, ya, ya, ya. ¿Está listo? No, se lo ganaron. Se lo ganaron. Se lo ganaron. Con plastilina, dígale con plastilina. Se lo ganaron. Listo, pero bueno. Básicamente por la potencia del logaritmo. ¿Dale? ¿Listo? ¿Dale? 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 ¿Y ya? Bueno, muchachos. Lo que corresponde. ¿Hambre de qué? De aprender. Pues muchachos, ustedes son los nerditos del barrio. Así que nada que hacer. ¿Por qué no hay que hacer ese tan bueno oído? ¿Por qué no hay que hacer ese tan bueno oído? ¿Eso? ¿Sí? Es que no escuchan ahí, pero dicen que ustedes dicen. Lo dicen que mantuvo preguntando por el contesto. Pregúntelos. ¿Dos? ¿Dos? Antes de empezar la clase. Tn es igual a 2tn medio más 1, ¿cierto? Ah, no, más n. Ah, no, es más 1, más 1, más 1. Ah, no, es más 1, más 1. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Esto es más raro? Esperen yo a mí una cosa. Esperen yo a mí una cosa. Es estatus. Esperen yo a mí una cosa. Es que está raro. Ah, pues, pucha, pero no está completando. Bueno, disculpa, y ustedes te hicieron algo con la red. Es que miren que no me completa. Muchachos, ¿qué condición inicial coloco? 0. ¿No puede ser 0? 1. 1. Ok. ¿Por qué no puede ser? ¿Pero cómo es así? El valor de la condición inicial. ¿Te dé 1, pues? Sí, pregunta. Ah, 1. Listo. Muchachos, esto no me está completando. Es que es raro. Bueno, muchachos, si es c más 1 por n y c vale 1, ¿cuánto me queda? C más 1 por n menos 1. ¿Cómo quedaría si c vale 1? C más 1 por n y c vale 1. ¿Cuánto me queda? B, c más 1 por n menos 1. Y si c vale 1, ¿cómo me queda? 2 por n menos 1. 2 por n menos 1. ¿Listo? Muchachos, como este está ahí entre 2. Tan bonito. Viene yo acá para la técnica. Muchachos, como este está ahí entre 2. El 3 es 4. Perdón. Entonces, ay, es que ya me cansé de hablar tan duro. Si este lo, si este se irá entre 2 sucesivamente, ¿cómo tiene que ir ahí? Potencias de 2. Muy bien. ¿De 0 a 2? Bueno, muchachos. ¿Dime? No, no sé qué está pasando. Ah, no, ya, 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 volvió. Volvió. Y aquí hay un error. En 2 puntos. En 2. Y, 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 y. Ah, sí, arriba, y. Y, y, y. Ah, ya está señalando, derecho. Ah, no, 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 no. ¿Qué ven ahí? No, igualdad. Esos cales. Sí. Esos cales. In your face. A fucker. In your face. In your face. Ma, fucker. In your face. Bueno, como ustedes pueden ver allí, pues coincide, ¿no? Entonces, pues, muchachos, ¿no? Salgan un ratito al recreo y nos vemos ahora. Vamos a ver. Gracias.